¿Qué tan buenos son para los juegos de pelea, Volkers? Pues acá les traemos un top 5 para que practiquen. Street Fighter. Desde las maquinitas de arcade hasta en las últimas consolas, hemos podido disfrutar de esta saga de peleas con luchadores increíbles que nos retan a demostrar quién es el mejor. Este título es el primer juego de pelea uno contra uno que dio a los jugadores la posibilidad de elegir entre distintos personajes. Mortal Kombat. El combate mortal ha sido uno de los principales referentes de juegos de pelea de todos los tiempos, pues por años hemos seguido la historia del Raiden, Kung Lao y Liu Han, quienes lucharon por salvar el mundo en repetidas ocasiones. Pero la pregunta importante es, ¿son Team Subsidio o Team Escorro? Dead or Alive. Esta saga de juegos de lucha se sitúa en diferentes dimensiones donde tendremos que luchar al estilo de las artes marciales para saciar la sed de venganza. El protagonista se embarca en una aventura para defender su honor y el de su hermano. Super Smash Bros. Este título es uno de los más divertidos de su género, pues tiene diferentes personajes de Nintendo, los cuales pelean en un mismo escenario hasta que uno quede en pie. The Young Fighters New York. En este mítico juego de combate callejero, tendremos que abrirnos paso entre los mejores peleadores de New York. Disfrutaremos de una ambientación musical con rap y unos escenarios de barrio que nos hará convertirnos en los reyes de las calles. Déjenos saber en los comentarios qué otro videojuego de pelea conocen.